Esta mañana se llevó a cabo la chocolatada organizada por la Municipalidad Distrital de Casa Grande para sus trabajadores. Los asistentes estuvieron muy a menos por la festividad y las actividades que habían organizado. El día de hoy estamos realizando una pequeña celebración anticipada con todos los trabajadores, en el cual es un compartir su chocolate con su sándwich, va a haber sorteo de canastas, concurso La Mejora Era Decorada, su pequeño presente, sorteo de panetones, y en la noche tenemos una noche de velada. Asimismo, se llevó a cabo el concurso entre áreas de la Municipalidad, obteniendo un primer y segundo lugar muy bien merecido. Dada a la originalidad, en segundo lugar, porque ahí nomás he estado, en el tercer puesto han estado tres puntajes igualados, pero en el segundo puesto, solamente por un puntaje que ha conllevado a que esté en segundo lugar, es el área de la Demuna. En primer lugar está el área de Serenaza. El alcalde y su esposa dieron algunas palabras para agasajar a sus trabajadores por la noche buena. Quiero desearle a todos los presentes una bonita Navidad y un venturoso año 2019. Respecto a la Comisión Organizadora, hay que reconocer los esfuerzos, el sacrificio que ha hecho para que este evento esté tan bonito, excelente, y sobre todo que los cajarandinos salgan a la calle 3, a la Plaza de Armas, a pasar un momento con la familia. Una bonita Navidad y reunión familiar y también un bonito y próspero año 2019. Muchísimas gracias. Asimismo, se hizo una invitación a todos los cazagrandinos a participar de la chocolatada y velada a realizarse esta noche a las 8 en punto en la Plaza de Armas. En lo que es la iluminación de la Plaza de Armas, va a haber actuación de los colegios que van a participar. Un pequeño presente también, un concurso de las decoraciones de la Plaza de Armas, también va a haber un concurso, suerte es una canasta, el premio. Se les invita a todo el pueblo de Casagrande a participar de esta velada hoy día en la noche, en el cual va a haber chocolate para todos, 8 de la noche. Chocolate para todos y su sándwich.